Oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de Seguridad Pública detuvieron a un sujeto que disparó repetidamente para amedrentar a un vecino en Isla Grande de Golfo Dulce, Pacífico Nacional, alegando que el manglar donde se encontraba era privado. La denuncia fue interpuesta por un lugareño de apellido Montoya, quien aseguró que lo amenazaron con arma de fuego para que abandonara un manglar ubicado precisamente en el sector público. Según dijo, el agresor realizó varios disparos al aire para asustarlo y obligarlo a retirarse del manglar. Al sitio se desplazó rápidamente la patrullera de la estación de guardacostas de Golfito, cuyos oficiales ubican a un hombre armado con un rifle calibre 22. Se trata de un costarricense de apellido Vares, de 19 años, quien se detiene de inmediato para su traslado a la Fiscalía de Golfito. No portaba el permiso de portación que ordena la ley. Además, fue señalado por el ofendido como la persona que lo amenazó para que se retirara del manglar precisamente privado. Le decomisaron una carabina y 52 proyectiles calibre 22. El Servicio Nacional de Guardacostas confirmó este día que Vares fue puesto a la orden de la Fiscalía de Flagrancia para lo que corresponda. También se movilizó a Montoya para que impusiera la denuncia judicial correspondiente. Se desconocen las razones por las que actuaba Vares en el mencionado manglar de Isla Grande.